Madridistas del universo bienvenidos a nuestro canal no olvides darle like y suscribirte muchas gracias ha explotado todo su potencial y se ha convertido en la estrella que tanto prometía en sus inicios en el Málaga y en el Manchester City se ganó ser considerado como una de las grandes perlas del fútbol mundial y en el Santiago Bernabéu apostaron por él pero no pudo llegar a consolidarse no encontró la continuidad ni la confianza necesaria para convertirse en un habitual y por esa razón decidió probar suerte en la Serie A una cosa que ha cambiado su carrera ya no hay dudas en el Real Madrid han tomado la decisión de recuperar a Abraham Díaz cuando finalice la temporada y Florentino Pérez ya se ha puesto en contacto con el jugador y con su representante para comunicarle esto a sus 23 años ya está plenamente asentado en la élite y como señalan en OK Diario Carlos Ancelotti también está convencido de que sería un buen refuerzo podría ocupar el puesto de Marco Asensio y convertirse en su sustituto pues parece complicado que el mayor Kim se quede más allá del presente curso para el Real Madrid firmar a Abraham supondrá un coste de 5 millones de euros dando por hecho que en San Siro ejecutarán la opción de compra de la que disponen que está cifrada en 22 millones eso obliga a Florentino Pérez a tener que hacer uso de la cláusula que acordaron y desembolsar 27 kilos para poder quedarse a Díaz si nada se tuerce se convertirá en la primera cara nueva que llegue en 2023 aunque esperan que no sea la última muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo